Buenísimo, ¿vamos a abrir el consultorio? Ya mismo, consultorio de mujeres hoy. Sí, consultorio de mujeres. Te acompañamos, ¿eh? Sí, quédense. Sí, nos quedamos, por supuesto nos interesa también. Es importante estar informados, por eso está Guillermo Lobo con la ginecóloga Josefina Palacios. Guillermo. Tal cual, tal cual. Bueno, este es un paisaje habitual para cualquier persona que viene a hacerse un chequeo, que es el pasillo, ¿no?, de un centro diagnóstico. Lo que no es común para un hombre es entrar a una sala de mamografía, así que para mí es como entrar en la NASA. Claro. Es muy novedoso para mí. Pero ahí nos espera la ginecóloga, la doctora Josefina Palacios. Acompáñenme por acá. Claro, pueden ir mandando las preguntas, ¿no? Nuestras televidentes, consultorio para mujeres, con el hashtag. A ver qué dudas tienen. Doctora, gracias, ¿eh? De nada. Ya están llegando preguntas a Twitter con el hashtag. ¿Cuál es el hashtag, Silvia? Consultorio para mujeres. Perfecto, es consultorio para mujeres. Bien. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es la primera consulta ginecológica? Me imagino que tienes una niña adolescente. Sí, en general la primera consulta es la adolescente, que viene o acompañada de la mamá o sola, pero que es el primer acercamiento a la medicina, a la médica. Antes, obviamente, siempre van al pediatra, pero este es el primer contacto en general que tienen. ¿Qué edad? Algunas... Y en general, en la adolescente puede ser a partir de los 15 años, algunas pueden ser antes, cuando muchas veces tienen alguna derivación por el pediatra, si ven que hay algún trastorno en el desarrollo o no se ha presentado la primera menstruación. Perfecto. La segunda consulta, estamos hablando de la salud de la mujer edad por edad. Entonces, primera consulta. La segunda consulta, ¿cuándo se hace? En general, una vez iniciadas las relaciones sexuales, lo que le pedimos a la mujer es que consulte en forma anual. Entonces, ahí la citamos todos los años, una vez al año, para hacer su control ginecológico. Con un papanicolago, una colposcopía, un examen ginecológico y un examen mamario. Esto después va a ir dependiendo, siempre sale en ese momento también el método anticonceptivo, y dependiendo de lo que se vaya presentando, a veces incluso podemos pedirle que se acerquen a los controles un poquitito más frecuentes, y por ahí cada seis meses o un poquito antes. Este es el famoso mamógrafo, que para nosotros es, para un hombre, es toda una novedad. Sí, sí, sí. ¿Cada cuánto la mamografía? La mamografía recomendamos hacerla a partir de los 40 años, una por año. Entre los 35 y los 40 años preferimos pedir una primera imagen para que nos quede como de control, como primera imagen para después ir... Comparando. Comparando, exactamente. Y en algunos casos en especial, cuando hay alguna situación particular de antecedentes familiares o alguna lesión que se palpe específicamente, podemos pedirla en otra edad. Pero en edades más jóvenes, por la característica de la glándula mamaria, recomendamos hacer otro tipo de estudio, como por ejemplo la ecografía mamaria. Bueno, estoy atento ahora a las preguntas que puedan tener. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarle a propósito de lo que está diciendo la doctora, dos cosas. Una, si con relación a la edad, como ella está marcando, que entre 35 y 40 no debe ser la periodicidad de un año, después de los 40 sí, y después cada vez más seguido, o hay una edad donde también se puede comenzar a ser más espaciado ese estudio. Sí, lo que refería era que entre los 35 y 40 años convenía hacer una primera mamografía, que quede como primera imagen de control, para a partir de esa empezar a comparar. A no ser que haya alguna imagen específica que requiera más controles, luego hasta los 40 no requiere hacer otra imagen. Sí, después de los 40. Los 40 años, claro, ahí sí, en forma anual. Si es necesario hacerlo en forma más seguida, va a depender de la imagen que se encuentre en el estudio. Sí. Pero no, de entrada, nunca pediríamos para hacerlo siempre cada seis meses o cada tres meses. Solo dependiendo del control de la imagen que encontremos. Y después de los 40, si no se encuentra nada especial, una vez por año, de por vida, o hay alguna edad donde se puede hacer cada dos años o algo por el estilo. Eso quería saber. Sí, en general lo que ocurre es que uno ve que la incidencia del cáncer de mamá puede disminuir a partir de los 80 años. Entonces, a partir de ese año, uno podría empezar a disminuir el intervalo del estudio. Ahora, doctora, quería preguntarle a propósito de las nuevas tecnologías, usted la mencionó además a la ecografía, como incluso un método más específico para encontrar o para visualizar las mamás. Y en ese caso, ¿por qué no se hace directamente a esta altura? Y lo digo porque es mucho más molesto el mamógrafo, ya que Guille no lo sabe. Es más molesto el mamógrafo que la ecografía. ¿Por qué no se va directamente a la ecografía? Porque a veces hay que hacer incluso las dos cosas. Sí. Lo que ocurre es que la ecografía mamaria es un método complementario a la mamografía y no nos da la misma información. El tejido de la glándula mamaria es un tejido compuesto por glándula y en todo su alrededor, tejido graso. La glándula mamaria tiene diferentes aspectos, en las diferentes, en las imágenes se ve distinto de acuerdo a la edad de la paciente. Y una mujer joven, por mamografía, por ahí no nos da tantas imágenes como para hacer un diagnóstico, como puede ser una ecografía. Pero a medida que van pasando los años, la glándula mamaria se reemplaza por tejido graso. Eso nos permite que la mamografía nos dé más datos en cuando uno quiere hacer un diagnóstico precoz. Acá en el centro de diagnóstico Rossi, aparte de tener la mamografía y la ecografía mamaria, también tenemos lo que se llama resonancia magnética nuclear. Pero también, repito, eso va a depender de la paciente en particular. Cuando uno quiere ver si, por ejemplo, pacientes que tengan prótesis mamarias, si hay silicona libre o si hay migración de esa silicona, en esos casos puntuales es donde yo voy a pedir esa resonancia. A ver, vamos a estar atentos al hashtag y las preguntas que se están de ustedes. Yo tengo una pregunta. Ya tenemos. Una pregunta de Guillermo Incha de River, papá de una nena de 11 años. Bien. La pregunta es, vacuna HPV. Sí. La vacuna del HPV está incluida en el calendario nacional de vacunación a partir del año 2000. Entonces, a partir de ese año, todas las chicas que cumplieron, hace dos años, que cumplieron 14 años, empezaron a incorporarse en el calendario y deben colocarse la vacuna. El Ministerio de Salud, primero, incorporó la vacuna Cervarix, que es la que está contra dos serotipos, y ahora hizo el cambio a Gardasil, que es la que tiene contra cuatro serotipos. La idea es que, sin importar el inicio de relaciones sexuales o si han tenido su primera menstruación, deben colocarse esta vacuna. ¿Está indicada? Está indicada, sí. Para disminuir la incidencia de HPV, sobre todo los tipos oncogénicos, y de esa manera prevenir el cáncer de cuello del útero. Estamos atentos acá, doctora Josefina Palacios. Bien. A partir de los 14. Atentos a las preguntas. Empezamos con las preguntas. A ver, ¿cuál es la primera? Escucha bien, Doc, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ahí Madre de Dragones dice, ¿se recomienda algún estudio alternativo y menos torturante que las mamografías? Y también pregunta, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Coincidimos con... Sí. Sí, como decía, la mamografía es molesta, sobre todo en mujeres jóvenes, pero no hay un método alternativo, sino complementario. La ecografía mamaria puede ayudarnos a complementar el estudio de la glándula mamaria, pero debemos hacerlos dos, aunque moleste en forma anual a partir de los 40 años. ¿Otra pregunta? Bien. A ver, tenemos otra. Ahí está. Gabuchis dice, ¿recomienda vacuna del papiloma? A mi hija le di dos dosis y leí cosas feas, dice. Sí. Lamentablemente la vacuna del papiloma o del HPV tiene muy mala prensa, pero la realidad es que los estudios han demostrado que es una buena vacuna, efectiva y sin efectos adversos. La recomendación es realizar tres aplicaciones, la primera, la segunda al mes o a los dos meses, dependiendo de qué tipo de vacuna estemos dando, si la de bivalente o tetravalente, y la tercera dosis a los seis meses. ¿Otra pregunta? A ver, tenemos otra. Ahí viene. Bueno, ahora ya vamos a tener la pregunta del público, pero yo quería preguntarle sobre otros estudios, porque las nuevas generaciones no van a saber de Tita Merelo, que mandaba a todas las mujeres a hacerse el Papa Nicolau. El Papilacoico. Claro, pero un estudio que prácticamente, bueno, es irreemplazable, o se ha modernizado de alguna manera o con algún tipo de tecnología, cuéntenos. Sí, el estudio más importante en la mujer es el Papa Nicolau y la colposcopía. El cáncer del cuello del útero es la segunda causa de muerte en la mujer en el mundo. Lamentablemente, el Papa Nicolau es el método, por ahí, más incómodo para la mujer, pero más sensible a la hora de poder diagnosticar en forma temprana una lesión en el cuello del útero. Es un estudio que se debe realizar en el consultorio con el ginecólogo. Lo que recomendamos es hacerlo a partir del inicio de las relaciones sexuales, en forma anual, también dependiendo del caso, obviamente, si encontramos alguna lesión o si el resultado no es el mejor. También lo que recomendamos con este estudio es, una vez, que no den por hecho que el médico ya sabe el resultado, que busquen el resultado y se lo lleven al médico, para poder ver juntos el estudio. Salió un estudio nuevo, que es un estudio que lo que hace es, identificar el ADN del HPV a nivel genital de la mujer. Es un estudio muy bueno. Hay, de hecho, un programa nacional que se lleva a cabo en la provincia de Jujuy. Sobre todo, se utilizan pacientes donde sabemos que es más difícil el acceso a la salud o el seguimiento, incluso, por ahí pueden acercarse a hacerse un papanicolado, pero después no van a retirar el resultado, o no pueden, una vez con el resultado, hacer un tratamiento y un seguimiento. Con esta nueva campaña, este nuevo programa, lo que se hace es detectar a las pacientes que son portadoras del ADN del virus, del papiloma humano, más oncogénicos, los más peligrosos. De esa manera, se identifica a esas pacientes, que son las de mayor riesgo, y se puede, al identificarlas de mayor riesgo, hacer un seguimiento sobre esa población en particular. Y es un programa muy interesante el de Jujuy, porque implica también que la paciente tiene información y ellas mismas hablan del tema. Es pedagógico, además. No sé si hay más preguntas ahí en el piso. Sí, acá, a ver, ¿cuál tenemos ahora? Claudia, sí, dice, ¿existe algún tipo de estudio complementario a los de rutina para prevenir cáncer de mamas? No, el más importante, autoexamen mamario, mamografía y ecografía mamaría. No hay otros estudios todavía. Aunque parezca repetitivo, el autoexamen, ¿cómo es? El autoexamen mamario, lo recomendable es hacerlo la mujer en su casa. El momento ideal es, en aquella mujer que tiene menstruaciones, hacerlo a partir del segundo día de su ciclo menstrual, por un cambio hormonal conviene, porque en ese momento la glándula mamaria está menos tensa y tiene que encontrar una posición cómoda, hacer un examen de ambas mamas. Una forma que yo muchas veces les digo a las pacientes, porque aumenta la sensibilidad en la mamá, puede ser bajo la ducha con agua y jabón. De esa manera la palma de la mano corre más fácilmente. Tiene más sensibilidad. Tiene un poquito más sensibilidad sobre la glándula. ¿Y buscar? Y buscar formaciones nodulares. Siempre decimos que muchas veces los nódulos, cuando nos tocamos los nodulillos, un nódulo duro, de esa manera se va a encontrar una lesión cancerígena en la glándula mamaria. Muy importante. ¿Otra pregunta? Dale. Ahí vemos alguna. Gaby dice, ¿las mujeres con prótesis mamaria se realizan mamografía con alguna técnica especial por la presencia de prótesis? Se lo preguntan a la doctora. Sí, buenísima la pregunta. Muy buena forma de aclararlo. Las pacientes que tienen una prótesis mamaria, sí, independientemente de la técnica en que la haya colocado el cirujano, si fue retropectoral o no, pedimos específicamente una técnica que se llama técnica de Eklund. En realidad lo que se hace es hacer las placas de mamografía, una lateral y una cráneo caudal, y aparte se toma un tercer par de imágenes, en el cual lo que se hace es retraer la glándula mamaria, perdón, la prótesis, para que nos quede solo en la imagen la glándula mamaria. ¿Se puede señalar? Sí, estas son imágenes de mamografías, esta sería una imagen, perdón, una imagen medio lateral y una imagen cráneo caudal. Este es el pectoral, la axila, y acá tenemos la glándula mamaria. Y esto es como si lo viéramos desde arriba, ¿sí? El borde externo y borde interno, ¿sí? Esto es una típica glándula mamaria de una mujer añosa donde se ve que hay pérdida de la glándula mamaria y reemplazo con tejido graso, ¿sí? Clarito. ¿Más preguntas? Doctor, no, una cosita, doctora, que a mí se me ocurre pensar en este momento, quizás es una cuestión más general que particular. Claro, cuando usted consulta y tiene pacientes y mujeres que van a atenderse, pero sobre todo le quiero preguntar por las que no van normalmente a atenderse, ¿qué es lo que argumentan? ¿Falta de información? ¿Desconocimiento? ¿Creen que nunca les va a pasar a ellas? ¿Por qué frena a muchas mujeres la idea de ir al médico a consultar, hacerse estudios, prevenir? Sí, lamentablemente hay muchas barreras a la salud. Hay muchas mujeres que desconocen las enfermedades, otras que incluso por temor a las enfermedades y el temor a diagnosticarlas, prefieren no ir. No enterarse. Una cosa así como, claro, prefieren no enterarse de ninguna enfermedad. También hay otro tipo de barreras culturales, lamentablemente, y obviamente socioeconómicas, donde es más dificultoso acercarse a un centro de salud público, donde por ahí tengan dificultades por los horarios o por sus trabajos. Y también, aunque sea difícil de creer, también en algunos lugares encontramos donde hay un machismo importante y los hombres les piden a las mujeres que no vayan. ¿En serio? Sí, muy, muy asombroso y tratamos de desalentar y pedirles a las mujeres que les expliquen a sus maridos la importancia de que ellas también cuiden su salud. El consultorio es una oportunidad de ustedes para una oportunidad pedagógica, ¿no? Pedagógica, sí, totalmente, sí, sí. Una oportunidad para enseñarles muchas cosas a las mujeres, sí. En siglo XXI, qué sorpresa esto. Tenemos un par de preguntitas más. Una quería preguntarle si amamantando, una mujer que está amamantando, se puede hacer los estudios sin riesgos. Sí. En realidad no hay ningún riesgo de hacer ningún estudio y si uno, ante el examen mamario y la palpación, encontramos alguna lesión, a veces es necesario pedirlos. Quizás no es el momento ideal, porque cambian las características en las imágenes, tanto en la ecografía como en la mamografía. Pero sí, no hay que perder la oportunidad. Si hay una lesión, se piden igual los estudios. ¿Consultan a la mujer por el tema VIH, por enfermedades de transmisión sexual? ¿Consultan? Poco. En realidad, poco. Es algo en lo cual hay que siempre reforzar. En general, la mujer, sobre todo adolescente, está más preocupada por el embarazo que por las enfermedades de transmisión sexual. Y a eso siempre hay que reforzar el método de la barrera y el uso del preservativo, que es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual. Gisermo, vos sabés que nos haces una consulta, un conocido tuyo, conocido mío también, Mario Benedetti, científico que vive en Mar del Plata. Sí, ya adivino qué va a preguntar. Bueno, él me dice justamente que le preguntemos por el mamógrafo PET. Exactamente, sí. Sí, mamógrafo, automógrafo PET, que es por emisión de positrones, que en Europa está muy difundido. Es una tecnología realmente de ultimísima generación. Así que es la pregunta de Mario Benedetti, que es un científico argentino. ¿Qué pasa con el PET? El PET, acá disponemos de este estudio, el Centro Diagnóstico Rossi lo tiene. Es un estudio en el cual lo que hace es detectar las células con mayor índice de replicación. Justamente cuando hay una enfermedad neoplásica, es decir, una enfermedad cancerígena, estas son las células que más rápido se replican. Y serían las primeras en verse en este tipo de estudios. No es un estudio de rutina, no se pide en forma anual, como lo puede ser la mamografía o la ecografía mamaria. Pero disponemos de este método también. Guillermo, hay muchas preguntas, llegaron un montón ahora, que tal vez ya contestó la doctora, pero hay muchas repetidas respecto al tema de la edad, en la cual se puede dar el HPV. Preguntan si tiene que ser una edad temprana o si son ya mayores, igualmente se pueden dar esa vacuna. Antes de la primera menstruación. Sí, en realidad está en el calendario nacional de vacunación. Por lo que tengo, recuerdo creo que eran los 13 años, justo cuando terminan el colegio primario, que coincide con otra vacuna, que siempre el pediatra indica. En este caso, no importa si hayan iniciado o no sus menstruaciones, no importa si hayan iniciado o no sus relaciones sexuales. La vacuna es opcional para aquellos pacientes que ya han iniciado sus relaciones sexuales y son mayores y ya han pasado, digamos, la fecha del calendario nacional de vacunación. Así que se puede poner a cualquier edad. Lo que pasa es que ya no será de aplicación gratis. Siempre hay iniciación. Exacto. Claro. Claro, exacto. Tenemos una última. Fuera del calendario es una vacuna cara. Sí. Y además que hay que poner en tres dosis, digamos. Tres dosis. Esta es la última que tenemos por ahora, porque han llegado muchas más, pero ya respondió la doctora. Cada cuánto es recomendable hacerse ecografías teniendo un quiste en un ovario. En realidad hay que ver qué tipo, qué imagen se ve en ese ovario. Si es una imagen quística funcional, muchas veces no requiere ningún tipo de control. O muchas veces sí repetirlo luego de un ciclo menstrual apenas se retira la menstruación. Si es un quiste o una imagen folicular funcional, esto generalmente se reabsorbe y entonces no desestimamos la importancia o la malignidad de la imagen. En otro tipo de imágenes quísticas habría que verlas, porque a veces requiere otro tipo de estudios, ¿no? Bien. Buenísimo. Guille. Bueno. Sí. Ya para el cierre. Gracias, doctora. Por favor, de nada. Yo voy a salir del consultorio. Acá hace mucho frío. ¿Siempre hace frío? Sí. Acá hace frío. Es otra de las torturas. Rápido. No, yo me retiro. Perdón, doctora. Muchas gracias. Hace frío acá. Me retiro. Es la primera vez que entra a un lugar de mamografía, así que ya están las pacientes listas ahí. Así que, bueno, hemos cumplido otro consultorio. Buenísimo. Quedaron muchas preguntas, pero la mayoría de las doctoras las había contestado en las otras intervenciones. Gracias, Guille. Gracias, Guille. De nada. Vamos a tomar algo calentito. Sí. Pero claro, bueno, que esto no es una barrera para ir, ¿eh? No, no. No es un ratito nada más. Un ratito. Pero bueno, es así. Pero ya dijiste que era torturante. Pero un ratito. A lo mejor es mi experiencia, pero hay otras... No, no, en Twitter también pusieron muchas que sí que era... Pero los beneficios son más que los perjuicios, ¿no? No, 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 no. Muchísimas. No son esas cosas que hay que hacer y no hay que discutir. Pausa y venimos. Chao.